Los líderes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía solucionaron la crisis interna que existía dentro del movimiento campesino y tras varios meses de tensión reivindicaron la lucha para derogar la ley del canal interoceánico. Y para conversar sobre esta crisis interna y los nuevos planes del movimiento, hoy nos acompaña en el programa Francisca Ramírez, coordinadora del movimiento campesino en La Fonseca, Nueva Guinea, y Medardo Mairena, coordinador general del Consejo Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias Carlos por daros este espacio. Ustedes se reunieron en La Unión, en Nueva Guinea, hace un par de semanas y firmaron un documento donde ponían fin a la crisis que se había desatado en el interno del movimiento campesino, una crisis que se generó entre varias acusaciones y una de ellas era de que había gente interesada en convertir este movimiento en un movimiento partidario, principalmente relacionado al PLC. ¿Es cierto eso? ¿Y si es cierto, quiénes estaban interesados en hacerlo? Bueno, la verdad es que, bueno, gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad? Creo que ese día nosotros, el 27, ¿verdad?, que nos reunimos, lo que hicimos fue hacer un examen cada quien, ¿verdad?, como persona y exactamente identificar dónde está el problema y qué pesaba más. Lógicamente, la lucha que nos ha costado cuatro años, que nos ha costado mucho sacrificio, que es el conocimiento de todos los nicaragüenses, creímos más importante que las diferencias que pudieran haber entre nosotros como líderes. Y sobre todo, pues, que también las mismas bases y las redes sociales de todos los aspectos, pues, de diferentes movimientos siempre nos dieron una esperanza, siempre nos estuvieron dando consejos, como muchos amigos, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos unificar esfuerzo. Yo creo que eso es muy importante, que tanto las bases que tuvieron también, que fueron garantes de la actividad que tuvimos ese día y el debate, estar preocupados por nuestra organización. Porque la verdad es que esa es la única lucecita encendida que tenemos en este momento para que nosotros podamos luchar juntos. ¿Pero ha habido algún tipo de acercamiento con partidos políticos? En este caso, el Partido Liberal Constitucionalista, el expresidente alemán. Bueno, en cuanto a la parte política partidaria, no solamente es el PLC, sino que todos los partidos de oposición en su momento nos ofrecieron candidatura, ¿verdad? Nos ofrecieron en 2016 candidatos a diputados, en 2017 candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. Y, pues, nosotros, por lealtad a nuestro movimiento y porque tampoco confiamos en este sistema, ¿verdad?, pues, nosotros decidimos enfrascarlos en nuestra lucha. Porque nosotros, los campesinos, nos organizamos, ¿verdad?, y nosotros, pues, lógicamente, los integrantes del consejo fuimos electos en asambleas en los territorios para emprender esta lucha. Nosotros nos debemos a esos territorios, nos debemos a las bases y que, de hecho sea de paso, pues, con ellos nosotros trabajamos. En su momento, nosotros dijimos, no, nosotros no estamos aceptando ningún tipo de candidatura y yo creo que está, además, el pueblo de Nicaragua está seguro y claro de que ninguno de nosotros fuimos candidatos a excepción que en su momento Octavio Ortega participó, ¿verdad? Pero, como dice nuestro reglamento, ¿verdad?, debe renunciar una vez siendo candidato, pues, él renunció y luego decidió participar, pues, que al final ya sabemos la historia, pues, que ni siquiera participó, igual que don Orlando Campos, ¿verdad? Pero, posteriormente, ningún integrante del Consejo Nacional, después de, a excepción de ellos dos, ha participado en ninguna contienda electoral. Pero, ¿cómo surgen estas acusaciones de que miembros del Consejo estaban interesados en una alianza política con el Partido Liberal Constitucionalista? Bueno, yo creo que es como la política tradicional, ¿verdad?, acá en Nicaragua, que de repente existen personas que de alguna forma tratan de crear caos, crear polémica, ¿verdad?, y traerlos al movimiento. Yo creo que aquí nosotros hemos sido muy claros y respetuosos de nuestro movimiento y hemos exigido respeto, ¿verdad?, incluso a los mismos partidos políticos en su momento, que nosotros tenemos nuestra propia autonomía y, lógicamente, pues, no dependemos ni tenemos, ni estamos para defender intereses políticos partidarios porque no es esa nuestra lucha. Si eso quisiéramos, si eso quisiéramos, pues, a lo mejor hubiésemos aceptado, y eso es del conocimiento del pueblo de Nicaragua, hubiésemos aceptado las candidaturas y ninguno de nosotros participamos. Ahora, ¿ha habido algún acercamiento, sí, del Partido Liberal Constitucionalista hacia ustedes? Es que igual como todos, igual como todos en su momento nos participaron, igual como todos, igual también nos propusieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que está de más de que nosotros, o sea, que todavía se mantenga la duda si hasta este momento, o sea, no vamos a apoyar, respaldar a un partido político, ¿verdad?, desde fuera, si te están dando la oportunidad para que participes. O sea, si vas a participar, vas a participar de manera directa, pero como no es esa nuestra lucha, entonces por eso nosotros hemos obviado esa parte y nos hemos mantenido firmes para continuar nuestra lucha. Doña Francisca, ¿a qué acuerdos llegaron ustedes en esta reunión que estuvieron en la Unión, en Nueva Guinea? Es decir, más allá de poder reconciliarse y mantener vivo el movimiento campesino sin ningún tipo de alianza político-partidaria, ¿qué otros puntos tocaron y a qué acuerdos llegaron? Bueno, esta crisis ha venido de que no ha habido democracia interna en los últimos meses del movimiento, ha habido una intención muy maleficia, puedo decirla, de que cinco días después que él recibe la coordinación, introducen una iniciativa de ley al PLC, ha venido teniendo mucha inconformidad en líderes territoriales, porque... ¿Iniciativa de ley de qué? Cuando la diputada Dilia Salinas introdució una iniciativa de ley, queriendo ocupar la bandera del movimiento como si fuera el partido que ya fuera que lo estuviera representando. De ahí ha venido iniciando un inconformamiento de la gente y de los que no creemos y que obligamos y se obliga que sea el movimiento actónomo. En su momento pues han habido muchos errores que los compañeros han cometido, como en el momento que andaba Maximino en las campañas, ellos pues decían que apoyaban a Maximino porque sus territorios se los pedían, eso ha venido generando inconformidad a un sector de... pues ellos dicen que en sus lugares pues han estado siempre la gente, pero en las zonas de nosotros no, en las zonas de nosotros estamos claros que somos un movimiento actónomo de diferentes procedencias por la defensa de la tierra, la soberanía y así se ha venido, se vio criando la crisis interna pues del movimiento porque no se estaban cumpliendo los reglamentos, se hacían comunicados sin que todo el Consejo estuviera de acuerdo, sin que fuéramos llamados por teléfono, sin que fuéramos consultados y eso pues vino trayendo una descomposición que hasta llegar pues a hacerlo público, ellos obligaron que Mónica renunciara a ser asesora porque comenzaron a criticar de muchas cosas pues que en su momento pues se dijeron. Mónica López que era la asesora jurídica del movimiento. Sí, sí, entonces así han venido y entonces ha habido una inconformidad de un lado y del otro, pero se hicieron cuatro asambleas territoriales, ahí pues las asambleas, los líderes territoriales pidieron la unidad y que bajo condiciones que el movimiento fuera actónomo, que respetaran la autonomía y que no debemos de tener colores partidarios, que debemos de luchar todos porque somos de diferentes procedencias, pero que nadie puede ocupar la bandera del movimiento para vincularse a un partido político. Y es por ahí pues donde ha venido la crisis, donde el día 27 hubo un gran compromiso, pues ese fue el primer paso, ese es un inicio de que esperamos pues que en su momento pues podamos ir acomodando las cosas a como la gente, como los líderes territoriales quieren y lo que ellos pues piden que cuidemos la autonomía del movimiento. Nardo, ¿qué opinas de este señalamiento antidemocrático al interno del movimiento campesino? Bueno, la verdad es que, pues qué pena, ¿verdad? Porque exactamente el 27 pues nosotros dijimos borrón y cuenta nueva, pues o sea volver a remover lo mismo yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Pero creo que todos los integrantes del Consejo Nacional quedamos más que claro pues que podía más la lucha, ¿verdad? El amor a la lucha que las diferencias que puedan haber personales, ¿verdad? Yo creo que en este particular, ¿verdad? Como decía anteriormente, todos los partidos políticos de oposición nos ofrecieron, ¿verdad? Candidatura en su momento. Entonces, como que echar de verde que uno ofreció y el otro no, yo creo que no debe ser la razón. Y prueba de eso pues... Es importante recalcar que no estamos hablando de cualquier partido político. En este punto específico se está señalando al Partido Liberal Constitucionalista. Un partido de una trayectoria antidemocrática en Nicaragua que hizo un pacto político con el presidente Daniel Ortega por el que se repartieron los poderes y las instituciones del Estado. Además, liderado por un personaje que es el expresidente Arnoldo Alemán que en su momento fue acusado de corrupción, pero además de ser el aliado político en este desmantelamiento del Estado que ha hecho el presidente Ortega. Pero más allá de la situación política o los problemas o las crisis que pueda tener el PLC, yo creo que nosotros no estamos organizados para resolver los problemas políticos partidarios de los partidos políticos porque una lucha de nosotros no es esa. Y prueba de eso yo creo, como decía anteriormente, nosotros siempre nos hemos mantenido para la lucha y en ningún momento hemos estado defendiendo intenciones partidarias porque si fuese así, a lo mejor nos hubiésemos candidateado porque tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Yo creo que eso queda más que claro de que si hay problemas en el Partido Liberal Constitucionalista son problemas aparte que no debemos de traerlos a la lucha. Nuestra lucha es autónoma, nuestra lucha es un movimiento social que no debemos de vincular los problemas que hay en un partido para traerlos acá. Yo creo que aquí nosotros estamos para luchar por la defensa de nuestras tierras y la soberanía como lo hemos venido haciendo. Es decir, el movimiento se mantiene con la neutralidad partidaria que se ha mantenido político, partidaria que ha mantenido hasta la fecha. ¿Se puede confiar el público que ha apoyado esta lucha del movimiento campesino en que no va a haber una vinculación con algún partido político por intereses partidarios? Es que ha sido evidente todo el tiempo, ¿verdad? Que siempre nosotros nos hemos mantenido, lógicamente, organizados para la defensa de nuestras tierras, no para defender los intereses de un partido porque en su momento, si hubiese sido así, pues yo creo que hubiera muchas evidencias para que nosotros podamos evidenciar. El pueblo de Nicaragua estuviera a lo mejor señalando, a lo mejor si es cierto. Al final, lo que miramos fue un poco de especulaciones desde fuera, si vos podés ver los comentarios en las redes sociales que al final es importante porque así nos damos cuenta, ¿verdad? Exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero en sí, hasta este momento, nos sentimos seguros que tenemos la autonomía como movimiento y que no somos manipulados por nadie, independientemente de los intereses que puedan tener políticos desde fuera. Pero una cosa es los intereses que ellos pueden tener y otra cosa es lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, nosotros siempre nos debemos a nuestro movimiento, nos debemos a las bases que son los que nos organizaron y las bases es más. Si vos te jugueras a los territorios, las mismas bases dan testimonio de cada quien de nosotros porque con ellos es que nos organizamos. Por ejemplo, ahorita acabo de salir de Punta Gorda, donde hemos hecho una serie de actividades y Punta Gorda está proponiendo organizar una marcha para el 12 y dicha sea de paso, aprovechamos para invitar el 12 de marzo de este mismo año que estamos, ¿verdad? Entonces, el Consejo Nacional, los campesinos, continuamos organizados para seguir luchando y con migra a seguir mejor organizados. Yo creo que esto que pasó nos sirvió para fortalecernos más bien porque cuando nosotros miramos donde hay una debilidad, pues ahí vamos a poner una fortaleza y eso nos va a servir para que nosotros continuemos organizados y podamos llegar con entusiasmo hasta donde queremos llegar porque ese es el objetivo. Doña Francisca, ya están los líderes locales del movimiento también satisfechos con esta reunión, con los acuerdos de esta reunión. Es decir, ¿el movimiento se mantiene unido de cara a la que ha sido su lucha que es exigir la derogación de la ley canalera? Así es. Yo creo que el 27, pues hay líderes garantes, fiscales, que ellos se van a encargar de ver la conducción de cada miembro del Consejo y creo que eso fue muy importante porque ya creo que lo que el campesino pide es la autonomía total, que nos juntemos por diferentes violaciones a nuestros derechos, que reclamemos juntos en este país, pues se va hundiendo cada día, pero que cuidemos la autonomía y que debemos pues de seguir, pero bajo los reglamentos del movimiento campesino, cuidando la autonomía, pero hoy pues más que nunca esperamos que poderle cumplir porque realmente pues se han hecho tantas cosas que la gente tuvo que sentirse obligar pues al Consejo a una unidad, pero bajo condiciones de que sea la autonomía. Ahora, Mónica López, que dejó, anunció públicamente que se retiraba de su trabajo como asesora legal del movimiento, ¿regresa o se mantiene? Bueno, yo creo que eso habría que verlo porque creo que ella renunció por desprestigio y porque también una parte del Consejo también hizo una campaña de desprestigio en contra de ella, diciendo que andaban cartas, que había muchas cosas, y la verdad es que ella siempre los enfrentó que le dijeran cara a cara, pero nunca le dijeron nada a ella. Creo que hay culpabilidad que ella haya renunciado, o sea, lo obligaron. Entonces, yo creo que en su momento pues vamos a ver qué pasa y los territorios, la asamblea están unidas en la base, la gente está muy clara que ella ha hecho un buen trabajo, que ella hizo todo lo legal para llevar hasta las instancias internacionales, toda la petición, todo lo de la iniciativa de ley, todo. Entonces, yo creo que en los territorios la gente está con ella, la gente está diciendo que le agradece mucho y que para ellos pues ella se comprometió siempre a seguir trabajando, pero el consejo pues ahí tiene, parte del consejo, parte de estos líderes pues tiene un gran reto, pues como él, como coordinador, él tampoco nunca le invitó a ninguna reunión desde que él asumió ser coordinador. Entonces, yo creo que eso es en su momento pues. ¿Quién asume en este caso entonces toda la asesoría jurídica del movimiento campesino? Bueno, hasta este momento verdad, nosotros, la verdad es que estamos sin asesor legal, verdad, porque estamos analizando y estamos pensando nuevamente en un asesor, estamos pensando en un equipo de asesor. Sabemos que hay muchos amigos de que en su momento también apoyaron la causa, verdad, cuando fuimos con la iniciativa ciudadana de ley que ocupamos el servicio de muchos abogados que también hicieron un trabajo por amor a la lucha, verdad, lo hicieron de manera gratuita, verdad. Yo creo que esto de la responsabilidad de verdad, de que si la Mónica se queda o se va, o sea, yo en ningún momento he visto, verdad, de que haya habido malintenciones, yo agradezco también a Mónica y también debo reconocer el trabajo que ella hizo, verdad, en su momento, pero en ningún momento a ella se le ha pedido que renuncie, verdad. Esto tiene un origen, verdad, y fue a petición, verdad, de la base, verdad, en su momento cuando hubo una actividad en La Vega, verdad, en el municipio del Almendro, que fue el cierre de año, verdad, que en su momento, pues, participó y de repente, bueno, tuvo Doña Francisca, Henry, verdad, y de repente, pues, cuando se iba a iniciar la actividad, al verse retirado, pues, los líderes, pues, se molestaron mucho y ellos fueron los que dijeron, hombre, pues, si es así, pues, la situación está complicada, pues, déjenle de bajar a Mónica y recuperemos a Doña Francisca, esa es su opinión, verdad, de las bases en ese momento, verdad, el hecho de haber abandonado la asamblea y haberse ido, verdad, entonces, hubo una reacción de los líderes, no del Consejo Nacional, verdad, entonces, tampoco estamos señalando, verdad, creemos que aquí somos importantes todos, aquí no podemos excluir a nadie y aquí es bienvenido todos a nuestra lucha, porque esta lucha no es de nadie, este es de todos los nicaragüenses que queramos luchar. Ya me queda muy poco tiempo, pero, Doña Francisca, estas heridas que se abrieron durante estas crisis, ¿están cerradas o el movimiento queda fragmentado? Creo de que se van a cerrar conforme vayamos luchando y construyendo para el bien de Nicaragua, que realmente lo que necesitamos en Nicaragua es que haya gente con amor a construir algo, algo diferente, un bien para todo, que se nos aparten nuestros intereses económicos, intereses de llegar a un cargo, que luchemos por Nicaragua, porque realmente, pues yo creo que el movimiento, el campesino tuvo que alzar su voz a como lo hemos tenido que hacer por cuatro años y los obligaron porque nadie nos representa en este país, el gran capital está haciendo más dinero y haciéndonos más pobres cada día, los partidos están haciendo sus propios intereses, no están velando por el pueblo, entonces creo que como sociedad, como nicaragüense, creo que el reto que nos queda es juntarlos y luchar por nuestros derechos, y lograr pues a no caer más en una crisis en este país como la que vamos cayendo y juntar diferentes luchas sociales por el bienestar de todos, pues yo creo que eso es lo que pensamos construir, creo que queda un reto, creo que hoy hay una responsabilidad y también hay fiscales que están fiscalizando y que en su momento van a decir, hacen nueva asamblea para hacer un nuevo consejo, o si todo, hay un alineamiento, un compromiso de cuidar la autonomía y demostrar que el movimiento es autónomo, yo creo que las cosas van a continuar bien. Muchas gracias, Francisca Ramírez, muchas gracias a Medardo por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video, si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.